¿Dónde nos llevo la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi palo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo ¡Gracias por ver el video!